Puede ser, le faltaban varios meses. Bueno, vos te preguntabas por las terminales de Grabois, en Roma. Viste cuando Berni agarra la moto, va al puente La Noria, y como Cristina no sale a refutarlo, toda la política en derredor piensa que lo está avalando, entonces todos le tienen miedo a Berni. Bueno, algo parecido le pasa a Juan Grabois en el PJ, en la Argentina. Todos suponen, viene de parte del Papa, que hace silencio y es ambiguo. Ahora, discúlpame que te interrumpo, Pancho, pero es ahora. Es ahora. Grabois viene de parte del Papa y Georgieva también. Claro, bueno. Tiene más ambigüedad que Alberto, el Papa. Vos viste cómo es el... Porque aparentemente manda al fondo y manda a Grabois al mismo tiempo. Vos viste cómo es el famoso chiste sobre la Iglesia, que el Espíritu Santo hay tres cosas que desconoce. Una es cuántas congregaciones de monjas hay, cuánta plata tienen los salesianos, y qué está pensando un jesuita. Y esa ambigüedad, obviamente, la explota. Hoy hablamos mucho de jesuitas. Lo que no quiere decir que cada tanto el vínculo, este vínculo que se nutre del silencio y ambiguo, se corte o haya un distanciamiento. ¿Estuvo Grabois hace poco en el Vaticano? No estuvo. ¿Ah, no? No estuvo. ¿Y qué es esa versión de que fue? Bueno, por eso. ¿Alguien lo ratificó? Claro, son mitos. A ver, contá bien. Ahí hay un tema interesante. Primero, con las tomas de tierra, sobre todo, concretamente, con el conflicto de la familia de Echeveres, hay mucho malestar en el episcopado con Grabois. Si no van muy a fondo, es por lo mismo que te digo, porque a los obispos les pasa lo mismo que a los políticos. Y si lo está respaldando, ahora, ¿qué pasa? O sea, medio un cardenal Grabois. Algo así. Pero la semana pasada vos tuviste una muestra concreta, que fue el comunicado del episcopado, en contra de la toma de tierras, muy contundente, que coincidió, además, el día del fallo de la jueza en Entre Ríos, que fue, podemos decir, contra Grabois. Lo que me dicen a mí, que eso estaba en línea, estaba alineado con el pensamiento de Roma. Ese comunicado estaba escrito una semana antes y no sabían bien cuándo soltarlo los obispos, ¿no? Justo lo soltaron cuando llegó la represión en Guernica. Exactamente. Ahora... Como dice Jorge Eliotti, mal timing. Puede ser, o al revés, o muy oportuno. Ahora, ese día, si vos te fijás, en esa carta que lee Grabois a las 3 de la tarde, hace una mención en la que mucho no se reparó. A ver. Habla de los sacerdotes. Tenemos el tape de Grabois ese día. Mirá, a ver si... A partir de esa contundente muestra de poder de los Echeveres, comenzó a operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, incluso sacerdotes y movimientos sociales. Bueno. ¿Habla de los obispos? Sacerdotes. Porque los curas villeros tampoco están... Estaban plegados a los obispos. Claro. No quieren tomas. Entonces, ahí vos pensás que la iglesia venía una semana antes de pedirle al fiscal de Río Negro que no desalojara el predio ocupado por mapuches que pertenece al obispado de San Isidro. ¿Por qué? O sea, fíjate que la ambigüedad es en todos lados, ¿no? En todo momento. Porque temían que hubiera un muerto. Tienen muchos... Ojea. Ojea. Obispo de San Isidro, presidente de la Asamblea Episcopal, hombre del Papa. Sí, pero que no lo mandó... Ahí el que firma ese comunicado es el vicario. Ahora, Ojea, el obispado sobre todo, tiene muchos conflictos abiertos con los mapuches y no querían un muerto, digámoslo así. Está muy preocupada la iglesia en este tema con la situación social. Ahora, el tema de la propiedad privada, hay que decirlo, desde Rerum Novarum, 1891, León XIII, Centésimo Sanus, Juan Pablo II, 1991. Siempre estuvo a favor de la propiedad privada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo yo que estos conflictos cada tanto se dan? Ojea, en su último viaje, habló del tema Grabois con el Papa, porque en el fondo siempre ocurren estos cortocircuitos. Y aparentemente, lo que me cuentan a mí, Ojea le transmitió la preocupación con Grabois y Bergoglio dijo, textual, lo que cuenta Ojea cuando vuelve. La verdad es que este chico a veces se cree el Che Guevara. ¡Epa! Eso habría dicho Bergoglio. No tenemos la palabra de él, tenemos lo que contó Ojea. Sí, lo que Ojea dice que dijo. Pero como Bergoglio siempre ambivo, en 2018, en una reunión, cuando un grupo de obispos, uno de los cuales habló conmigo, le planteó cuál es el vocero real suyo. ¿Qué querés que te dé esa respuesta? Bueno, entonces, tenía a Gustavo Vera. Se acabó Bergoglio ese día. Claro, Gustavo Vera, hoy cercano a Guillermo Moreno, a José María del Corral. Funcionó el gobierno, Vera, ¿eh? Claro. El tema trata de personas. Claro, José María del Corral, el de Escoras Ocumentes. El Papa criticó a todos, menos a Grabois, y dijo, es un chico inteligente, tiene ideas interesantes. Que a veces se crea el Che Guevara. Bueno, con lo cual, vos ahí tenés siempre, entendés que de eso, de alguna manera, va alimentando el poder de Grabois. Vos fijate que Alberto Fernández, la semana pasada, después de un poco haber sacado el pie del conflicto de los Echeveres, al día siguiente dice, no son tan mal, tan descabellados. Lo mismo que el Papa. Lo mismo que el Papa, exactamente. Tiene un punto. Pero, ¿por qué? Porque cuando vos hablas con los obispos, te dicen, ojo, porque Bergoglio muchas veces te dice lo que vos querés escuchar. Tipo Alberto. Me sacaste la palabra de la boca. ¿A quién te hace acordar? Dos cosas. Sí. Información de fuentes de altísima calidad. Ojea quiso consultar a Bergoglio antes de emitir el comunicado, y le dijeron, no, 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 los obispos somos nosotros, y salió el comunicado, a pesar de que Ojea quería pedir permiso allá. Ajá. El segundo dato, muy divertido, es la bronca que tiene mucha gente del ultra kirchnerismo. Dice, Grabois, nos tuviste una semana siguiendo la pelea de los hermanos Echeverri, justo cuando está sobre el tapete la pelea de los hermanos Macri, que era eso lo que queríamos mostrar. El libro de Mariano Macri. Pasó a segundo plano total. La cuestión judicial donde Mariano Macri va y lleva a la justicia las cuestiones de SOGMA. Digamos, hay un gran conflicto, que el gobierno se pensaba hacer una fiesta, y Grabois muestra a los Echeverros, con lo cual muchos en broma dicen, siguen trabajando para Macri. Bueno, porque muchos en el PJ te dicen, Grabois es un invento de Macri. Debido. Debido, bueno. Debido, dice. Vos trabajabas para Macri y cobrabas de Stanley, dice. Cuando vos preguntás el Instituto Patria por Grabois, ¿qué dicen? Es impredecible. Ah, es como un Che Guevara. Y les parece soberbio, además. Dicen que es soberbio. ¿Grabois soberbio? Eso dice el Instituto Patria. Eso sí es raro, ¿eh? Esa no la tengo. Depende... ¿Sí? ¿Te parece soberbio? No sé, no tengo el gusto de conocerlo. Vamos con imágenes de Grabois, vamos a ver si es soberbio o no. Y después volvemos. Para recibir un librazo, le voy a ir adelantando algo. Estamos en épocas de cartas. La carta que le escribe la estatua de Néstor Kirchner, llegada desde Quito a Cristina Kirchner. Ese es el libro de Kenan. Ultratumba. Y el dato bilota. Antes, a ver si Grabois es soberbio o no es soberbio. A ver. La que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata. No es para hacer la revolución. Bueno, entonces esa plata de algún lado sale, la pone en el estado. Y ella se la saca. Bueno, nos la saca. Esto sí es cierto, pero a la larga de todo se gana.